¿Qué es la causa de la asociación de abogados laboralistas de Argentina? Estamos con Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Argentina y titular del Departamento Jurídico de la Asociación de Trabajadores del Estado. Gracias Matías por venir. Al contrario. Queríamos que nos cuentes en qué estado está la causa de cuatro trabajadores que el jueves pasado fueron a protestar a la legislatura de Río Negro, el miércoles pasado, y están detenidos, acusados en causas penales. Sí, la situación está complicada. Río Negro, ATE, es una organización que en Río Negro viene siendo parte o encabezando muchas protestas y esto obviamente ha generado más de un disgusto al gobierno y al poder político en general. Y esto está demostrado en una cantidad de causas que tienen muchos dirigentes de ATE, entre ellos a guiar su secretario general. Lo cierto es que, como bien decís, en una movilización que hubo a la legislatura la semana pasada contra la sanción de lo que se llamaba, se llama el plan Castelo, que es un plan de endeudamiento de la provincia, ATE movilizó para expresar, obviamente y legítimamente en el marco de cualquier democracia, su derecho a la protesta, su derecho a la manifestación. Y bueno, luego de eso hubo una represión por parte de la policía y luego de eso fueron imputados por un fiscal por delitos que no sólo tienen que ver con los comúnmente utilizados en lo que se denomina hace muchos años criminalización de la protesta, lesiones, daños y demás, sino que han sido imputados un delito bastante grave, que es la coacción agravada. Y es grave porque la pena mínima que tiene este delito, de algún modo, según cierta doctrina procesal o jurisprudencia, no admite la escarcelación. Lo cierto es que tuvieron pedido de captura y fueron, bueno, primero el compañero Aldo Capretti, que es el secretario del Junto de ATE, fue detenido en su casa con un operativo de lo peor, si se quiere, recordando viejas épocas por personal policial de civil que lo obligaron a salir de su casa con una artimaña, lo detuvieron violentamente. Y bueno, el lunes, luego de una conferencia de prensa en ATE, fue comparación de la justicia porque había sido requerido Rodiagui Arque, el secretario general de ATE. Ambos hicieron uso de su derecho de no declarar, de obtenerse de declarar, eso es un derecho constitucional que tienen todos los imputados, que eso no implica ningún tipo de presunción de culpabilidad, simplemente uno hace uso de su derecho a no declarar y luego se presenta un descargo por escrito. La gravedad de la imputación que recién decíamos, ahí se demostró, o por lo menos la animalversión del fiscal, seguramente del juez también, se demuestra en que previo a resolver su situación procesal, el juez tiene 10 días hábiles para resolver si los procesa, los obrecee o declara una falta de mérito, previo a eso, es decir, durante el transcurso de esos 10 días, el juez ha resuelto a pedido del fiscal que permanezcan ambos detenidos en una dependencia judicial, policial. A partir de este hecho puntual en Río Negro y otros hechos que suceden en otras provincias argentinas, ¿se puede hablar de una intensificación en la criminalización de la protesta? Sin duda, pero lo más grave de la situación en este caso concreto, de la detención de Rodolfo Aguiar y de Aldo Capretti, es que habla de una intención, no ya de tener simplemente abiertos procesos contra dirigentes sociales, sino de tenerlos detenidos. La imputación de coacción agravada, para que recordemos un caso parecido, parecido por el tipo de delito imputado, puede ser el de Emilio Alí, que estuvo más de un año detenido en el año 2001-2002, imputado por coacción agravada. Indudablemente, si uno contrasta los hechos, las declaraciones políticas, el clima que se genera alrededor de las acusaciones, el dato diferenciador y preocupante es que hay una intencionalidad muy clara de dejar detenido a Rodolfo Aguiar y a otros dirigentes de ATE, de algún modo para sacarlos del juego, para demostrar lo que se hace con la verdadera oposición sindical o política. Lo que hay es una escalada de la criminalización. Ante cada hecho puntual, ante cada manifestación, ante cada movilización, lo que hay, además de la iniciación de una causa penal, es detenciones, es prisión preventiva, digamos. Es algo mucho mayor a lo que estamos acostumbrados en tiempos recientes. Por eso, además, es que amerita denunciar internacionalmente la intensificación de la criminalización de la protesta. Esto de denunciar ante el Comité de Hechos Humanos de la ONU, ante la Organización Internacional del Trabajo, que hay, evidentemente, una política represiva frente al conflicto social. Ahora bien, aparte del delito de coacción agravada, ¿no sería el más adecuado, digamos, para...? No, no, no. La coacción agravada es, digamos, coaccionar es como su nombre lo indica, más allá de la utilización penal, en el Código Penal, es obligar a alguien a hacer algo que no quiere. En este contexto de una movilización a la puerta de la legislatura, para expresar su disconformidad con una ley que está siendo tratada, se supone, o quienes los imputaron de este delito, están suponiendo que lo que se quiso impedir que se sancione esa norma, es decir, que los diputados, los legisladores de la provincia de Río Negro, se pudieron haber visto coaccionados, como lo indica el nombre, o sea, obligados a hacer algo que no querían hacer. Esto no resiste el menor análisis, primero porque ningún diputado se va a sentir coaccionado por una movilización popular, que también es parte del libre juego de la democracia, del legítimo ejercicio de derechos constitucionales, pero segundo y principal porque la ley la aprobaron, es decir, solamente es un delito que fue imputado con la finalidad de que haya una pena alta, como decíamos recién, que amerite, luego de que se, si el juez decide procesarlos, amerite dictar la prisión preventiva. ¿Qué es lo más grave de esta situación, no? Que uno ya puede prever por la animadversión y por el grado de persecución, incluso por declaraciones públicas del gobernador, que dijo esto a Tergiversado, ya ha transcurrido un límite que no da para más, bueno, ha hecho declaraciones, es decir, el gobernador ha acusado a los manifestantes de haber sido violento, es decir, trata de crear un clima en el marco de declaraciones para justificar su detención. Lo más irracional de esto es que el policía que estaba más gravemente lesionado declaró el sábado y declaró que ninguno de los imputados fue el que lo lesionó, evidentemente tuvo unos golpes o no sé cómo fue ahí, los compañeros se defendían de la represión policial y ninguno de los detenidos fue reconocido por él como alguno que lo haya lesionado, con lo cual lo único que va a quedar finalmente es esto de la caución agravada, que no resiste, repito, ningún tipo de análisis serio, jurídico, para un caso de una manifestación pública, de hecho es un delito insertado en el código penal en la época de Honganía y pensado para esto, al igual que en su momento el corte de ruta, son delitos cuya finalidad obvia es encauzar, imputar, incluso se ha dado el caso condenar, a luchadores sociales, a manifestaciones populares, por eso es que con tanta claridad hace muchos años que se caracteriza esto como la criminalización de la protesta social, o sea, a través del código penal tratar de resolver conflictos sociales. Ahora, ¿es un hecho aislado o hay una escalada persecutoria en la provincia? En la provincia de Río Negro indudablemente hay una escalada, te decía al principio que tanto Aguiar como Capretti y otros compañeros dirigentes de ATE tienen veintipico de causas, gran parte de ellas todavía en proceso, algunas fueron sobreseídos pero otras están procesados, todas por el ejercicio legítimo de los derechos constitucionales como el de manifestarse o el de protestar. Pero no solo en la provincia de Río Negro, esto lo vemos a lo largo de todo el país, en Mendoza hace pocos días imputaron a otros dirigentes sociales, incluso a legisladores, por el delito previsto en el artículo 194 del código penal que es lo que comúnmente se dice corte de ruta, interrupción del tránsito. En el caso de Jujuy, Milagro Sala está detenida hace un año y medio con prisión preventiva, sin haber sido condenada, principalmente por delitos vinculados a la protesta social, como lo fue el hecho de hacer una manifestación, un acampe en la plaza de Jujuy en diciembre del 2015 cuando la detuvieron, o después por una manifestación contra el ahora gobernador Gerardo Morales, pero recuerdan que le imputaban haber sido instigadora de una manifestación en la cual ella no estuvo. Son distintos, bueno, hay dirigentes del sindicato de la Federación de Trabajadores Azucareros de Salte y de Jujuy, también imputados con muchas causas, es decir, hay un patrón que no es nuevo, también hay que recordarlo, el procesamiento de dirigentes sociales no se detuvo nunca desde los 90 hasta ahora, ha tenido más o menos intensidad, pero el hecho de que después de un conflicto social trabajadores sean procesados para generar un efecto, por supuesto, de amedrentamiento, de demostración general de que el resultado puede ser perder la libertad o estar procesado, y también como la espada de Damocles, uno sabe, un dirigente sabe que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco causas, a ver si de algún modo se calma, uno pudiera decir. Y el otro dato nuevo que contrasta, no contrasta, que acompaña a esto, es el accionar de las policías, provinciales, locales, en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, en Río Negro, ahí sí que uno ve que hay un nuevo signo en cuanto, si se quiere, una libertad que tienen de represión, de persecución, uno ve en la Ciudad de Buenos Aires lo que está ocurriendo, o en el conurbano bonaerense, policía entrando a los colegios secundarios, deteniendo y pidiendo los documentos a chicos, a adolescentes en las calles sin ningún tipo de motivos, volver a épocas de detenciones por averiguación de antecedentes, sí hay evidentemente un discurso acompañado de hechos que tiene que ver con eso, con encauzar el conflicto social a través de la represión. Justamente semanas atrás, una comisión de la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se expresaba en un mismo sentido acerca de la intensificación de las protestas. ¿Vos considerás que el hecho de que se haga público en términos internacionales este fenómeno puede llegar a mejorar la situación? Sí, sí, es muy importante. La denuncia internacional siempre lo fue, siempre lo fue. Desde la misión de la OEA en la dictadura y después, muchos años, muchos momentos posteriores, se recurre a la denuncia internacional. De hecho, la semana que viene estamos viajando a Ginebra, porque es la conferencia internacional del trabajo en el marco de la OIT, estamos viajando a una delegación de la CLATE con Julio Fuentes, que si bien no vamos específicamente por esto, vamos a presentar una denuncia, aprovechando por supuesto el viaje, en la OIT por la detención y por la situación del Río Negro. Y vamos a hacer también una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que tiene sede en Ginebra, el Comité de Detenciones Arbitrarias. Es decir, vamos a tratar de que esto internacionalmente se conozca para que, de algún modo, los gobiernos provinciales, el gobierno nacional, empiecen a darse cuenta que no se puede manejar al margen absoluto de la ley y de los derechos y de las libertades democráticas con quien piensa distinto o con quien ejerce el derecho de manifestación. Que no es patrimonio, vale la pena recordar, solo de los gobiernos de signo macrista, por así, o del gobierno de Cambiemos. Dijimos Jujuy, dijimos Río Negro, decimos Provincia de Buenos Aires, decimos Capital, pero también es Santa Cruz, Mendoza, es Tierra del Fuego. Hay realmente una situación preocupante de crecimiento de la represión y de la criminalización de la protesta y eso es lo que en definitiva tenemos que ir a denunciar. Hubo días atrás un encuentro de abogados laboralistas de América Latina. ¿También existen en países, digamos, signos de gobierno de derecha, este tipo de fenómenos en donde se acrecienta la violencia represiva del Estado? Sí, sin duda. A ver, hay situaciones muy puntuales, hay situaciones que son concretas entre determinadas circunstancias políticas. Lo que está ocurriendo en Brasil, obviamente, no tiene que ver con un proceso progresivo, sino con una situación muy puntual de represión, lo que ha hecho el gobierno de Temer la semana pasada, de autorizar al ejército, a las fuerzas militares, para reprimir la protesta social que se había dado en Brasilia, evidentemente, y las imágenes son elocuentes, más allá de las detenciones y los procesamientos, la represión directa. Pero ocurre lo mismo en muchos países latinoamericanos, en esto de sistemáticamente criminalizar y encauzar penalmente la protesta. Y esto, sí, en cada encuentro de abogado laboralista, o en cada encuentro de la CLATE como organización madre de la ATE a nivel latinoamericano, también aparecen siempre las denuncias sobre el rol del Estado, el rol de los gobiernos a través de resolver los conflictos sociales, a través de la justicia penal o directamente de la represión. Bueno, Matías, muchas gracias por estar presente. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. ¡Gracias!